Aquí Perro y Gata para hablaros del robot aspirador Neato Botback Connected. ¿Sabes? Una de las cosas que más me gusta de Neato es que puede limpiar en la oscuridad. Gracias a su tecnología de navegación guiada a LaserSmart. ¿No me crees? Pues mira esta demo del producto. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué co... ¡Eh! ¿Qué era eso? No. Navegación guiada con LaserSmart. Succión potente. Con conexión Wi-Fi. Neato Botback Connected. Alucinante con los suelos. Seguiremos trabajando en los anuncios. Gracias.